Si no sabes quiénes son los nuevos integrantes del Consejo General del INE, quédate, que aquí te lo cuento. Luego de un muy polémico proceso de selección, por fin pudimos conocer los nombres de las y los nuevos integrantes del Consejo General del INE, quienes fueron elegidos por el Congreso la madrugada del 31 de marzo a través del proceso de insaculación, es decir, vía tómbola. Comenzamos con la mera mera Guadalupe Tadeizabala. La nueva consejera presidenta del INE es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora y lleva 25 años en el servicio público. Con amplia experiencia en la materia, trabajó en el ya extinto Instituto Federal Electoral. Fue vocal de la Junta Local Ejecutiva de Sonora durante 11 años y en 2014 fue electa presidenta del Instituto Electoral de su estado natal. Asimismo, hasta antes de incorporarse al INE se desempeñó como presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia. Ahora es el turno de Jorge Montaño Ventura. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestro en Derecho Constitucional y amparo por la Universidad Valle de Grijalva. Fue consejero del Instituto Electoral del Estado de Tabasco y también magistrado presidente del Tribunal Electoral de la misma entidad. Y hasta hace poco se desempeñó como fiscal especializado en delitos electorales del Estado de Tabasco. Vámonos con Rita B. López-Bences. La nueva consejera es abogada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene maestría en Derecho Constitucional y como parte de su formación electoral. Tomó al menos 12 cursos, talleres y seminarios sobre Derecho Electoral, Democracia Paritaria y Violencia Política contra las Mujeres. La abogada es ex consejera del Ople de Oaxaca. Y participó como observadora electoral en diversos procesos en los estados de Tabasco, Chiapas y Guerrero. Terminamos con Arturo Castillo Loza. Estudió Derecho en el ITAM y es maestro en Sociología y Psicología por la Universidad de Nueva York. Su experiencia profesional en los últimos 10 años se desarrolló en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se desempeñó como secretario de Estudio y Cuentas, secretario de Tesis, profesor investigador y asesor de mando superior. Sin embargo, también ocupó puestos en la Procuraduría General de la República y fue coordinador de asesores en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Sin duda alguna, con estos nombramientos se inaugura una nueva etapa del Instituto Nacional Electoral. ¿Tú qué opinas?